Gracias, Presidenta, en funciones. Era solo para pedir a la Comisión de Educación y Cultura agilice la discusión de esta iniciativa, porque en estos días, por ejemplo, en la presencia de Álvaro Torres fue nombrado un salón en la Fera Internacional dedicado a él. Mañana va a haber un concierto muy importante en el CIFCO y en ese sentido, pues, estamos viviendo una semana de destacar el valor de él en el arte y en el servicio a la patria. Así que solo pedir a la Comisión de Arte y Cultura que lo agilice y pronto tengamos, pues, aquí este dictamen favorable. Gracias.